Me dejas tener En el olvido, sin esperanza y sin fe Estoy ahogando en el recuerdo de tu amor y de tu piel Se me hace tan increíble como pudo suceder El amor que me juraste ahora es parte del ayer Y ahora qué, qué voy a hacer Con tu partida mi vida también se fue Si vengo hoy, yo ya ni sé Estoy perdiendo el rumbo de mi lucidez Mi corazón lloro otra vez Mi herida aumenta, tu traición la hace crecer Y ahora qué, qué voy a hacer ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? Música Y ahora qué, qué voy a hacer Con tu partida mi vida también se fue Si vengo hoy, yo ya ni sé Estoy perdiendo el rumbo de mi lucidez Mi corazón lloro otra vez Mi herida aumenta, tu traición la hace crecer Y ahora qué, qué voy a hacer Y ahora qué, qué voy a hacer ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? ¿Por qué no vienes y me matas de una vez? Gracias.